¡Por un cabarulo! ¡Por un cabarulo! ¡Qué bueno! ¡Qué negro! ¡Mirá Fede, qué buena chica! Yo les voy a contar cómo es la onda de hoy Hoy estamos extraviando aquí en Q para dirigirnos próximamente hacia un cabarulo El cabarulo en el cual vamos a impulsar las buenas paraguacas y venezolanas por el precio de 30 barra 35 pesos Hoy es el día 17 de mayo del año 2008 Sí, el año corriente año en el cual vamos a ir al cabarulo año en el cual vamos a llevar nuevamente al cabarulo al señor Martín Federico Cachín Sudio año en el cual vamos a llevar nuevamente al señor Ignacio Raúl al señor Troguilleno al señor Roberto Carlos Novello al señor Matías Pamández dos de estos seres que les estoy nombrando pertenecientes pertenecientes al grupo ampliado del Imperial Diva y dan a un cabarulo obviamente les contamos al señor Javier González que tiene su hermosísima novia Guillermina Caricchio por lo cual sólo podrá llevar a esta gente en calidad del chígolo nos despedimos de aquí hasta pronto adiós